Nosotros de la Policía de Corrientes estamos trabajando ya desde el principio de semana, recordemos que se haya restringida lo que es la circulación en el Puente General Manuel El Grano, ya después de eso se había sumado ya también la vecina policía del Chaco, se está trabajando justamente de manera mancomunada con ellos. Nosotros desde el principio de semana, ya desde Corrientes, tanto el acceso como la zona de bajada se ha adoptado esta medida, que estaba restringida para vehículos livianos, después también ahora ya se ha sumado lo que es el transporte público, salvo casos justificados, necesidad y urgencia, que eso lo van evaluando y analizando la parte operativa que está trabajando en la zona del Puente, que es personal de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Corrientes, y se encuentra libre la circulación para los transportes de carga únicamente. Esta medida y esta modalidad se está implementando en controles policiales, como les señalaba, de acceso y bajada del puente, y bueno, por su parte, la Policía del Chaco, a través de sus controles camineros, también actúa de la misma forma. Lo que solicitamos siempre, y aprovechando justamente los distintos medios de comunicación, que acá también hacemos hincapié día a día, nosotros en la provincia de Corrientes, está el decreto provincial número 527, por el cual, digamos, está dispuesto lo que es anterior a eso y a otro decreto, la emergencia sanitaria. Hay un protocolo sanitario justamente que hay que cumplimentar, y en ese aspecto nosotros lo que solicitamos a la ciudadanía en general es una máxima y estrecha colaboración para ello. Lo que tenemos como prioridad o el interés superior hoy es cuidarnos todos, es la salud pública en este caso, y por ello debemos cumplir con el protocolo sanitario. Por eso, muchas veces estamos teniendo por ahí algunos inconvenientes con algunas personas que, digamos, son de otros lugares, y también hay que dar cumplimiento a lo que es el protocolo. Nosotros acá tenemos también personas extranjeras que han estado en la provincia, y bueno, se lo está dando a conocer cuál es el protocolo que deben cumplir. Hay una resolución acá del Ministerio de Salud Pública, que es la resolución 989, donde establece justamente los pasos a seguir en este sentido, y que tiene que ver con justamente personas que son, digamos, de otros países, y bueno, en ese sentido se está trabajando. Salud Pública está también trabajando activamente en este aspecto, y bueno, lo que está haciendo la policía es colaborar, tratar de justamente cumplimentar con esta emergencia sanitaria que ha dispuesto justamente el gobernador de la provincia de Corrientes, y, idéntico a Occionar, nosotros por lo menos tenemos entendido que lo ha adoptado también el gobierno del Chaco, y bueno, se está trabajando en ese sentido, y por eso es que siempre solicitamos la máxima colaboración. Como les señalaba, en estos dos casos, lo que tiene que ver con el puente general Belgrano, se halla restringida para vehículos livianos y transporte público. Salvo aquellos casos que estén debidamente justificados por necesidad y urgencia, que eso van a ser evaluados en el momento donde se encuentran en la parte operativa, van a ser evaluados esas circunstancias. Claro, en la bajada del puente hay dos carriles que uno baja hacia la costanera General San Martín, y otro va hacia la costanera, o sea, perdón, hacia la avenida 3 de Abril. En la bajada hay policía puesto justamente en la zona del puente, donde está con siluato, chaleco refractario, y bueno, toda la parte que hace la labor la policía vial de nuestra policía. Y en ese lugar se hace ya el control selectivo. Todo lo que sea transporte de carga va pasando directamente por la bajada hacia la avenida 3 de Abril. Y todos los vehículos livianos y de otra categoría hacen su giro hacia, en este caso, en la bajada, viene hacia la izquierda, donde está la costanera General San Martín. Ahí se van a encontrar con puestos sanitarios y controles policiales que hacen la evaluación y lo que es también el control sanitario. Eso creo que me olvidé decirle hoy, que hay personal de salud pública que están realizando el control sanitario. Ahí se evalúa la situación e inmediatamente de ser así, ahí ya está un carril al costado delitado justamente, el que sube hacia el puente General Verano nuevamente para poder retomar. Está justamente ubicado por esa circunstancia, justamente está ubicado este control en esa zona, únicamente para los vehículos livianos y todo lo que tenga que ver. La parte que es de carga pública va en otro carril ya directamente por la avenida para no interrumpirlo directamente. Esto es lo que se trata de evitar el transporte de carga, es todo lo que tenga que ver con la parte alimenticia y otras cosas que no, que digamos está permitido actualmente.